Este festival y feria de arte se instala una vez al año en 17 casas de la Candelaria, uno de los barrios más antiguos de la capital colombiana. Diferentes bandas inauguraron la quinta edición del evento, que alberga durante seis días del mes de octubre, el trabajo de artistas contemporáneos de diferentes países, así como proyecciones de cine y propuestas musicales de nuevos grupos. Muchas casas en la Candelaria datan de hace más de 400 años. Barcú escogió el Centro Histórico de Bogotá para ofrecerle al público una propuesta que mezcla historia, cultura y arquitectura colonial. El 6 de agosto de 1538, Bogotá fue fundada en la hoy llamada Plaza del Chorro de Quevedo en la Candelaria. El equipo de Barcú se estableció en este barrio para ayudar a recuperar a través del arte y la cultura, un sector que cayó en decadencia durante muchos años. Barcú no es como otras ferias, que exponen todo en un mismo lugar. Aquí hay que caminar por las calles y recorrer las casonas coloniales donde se presentan las obras de 21 galerías que participan este año. Esta es Casa Siam, una construcción de estilo republicano utilizada para organizar fiestas privadas cuando Barcú no está allí. Aquí está expuesta la obra de Kuhnbermull. A partir de imágenes capturadas con su teléfono, este artista neerlandés pinta paisajes urbanos que ahora son parte de la serie Blossom. En la parte inferior hice estas líneas. Y en la parte superior hay unas cortinas que se pueden bajar como en una casa. Ambas partes se ven muy abstractas y en el medio vemos actividad humana. En mis pinturas me gusta la combinación entre partes abstractas y cosas que hacen los humanos. Otra de las construcciones que hacen parte del circuito de Barcú es Casa Colonial, construida en el siglo XVII con influencia de la arquitectura morisca. Aquí está expuesta la serie Magdalena del colombiano Zahir García. La muestra llevó el nombre del río más importante de Colombia. Zahir presenta la importancia de esta vía fluvial, pero también pretende responder a preguntas personales. Entre ellas, la desaparición de su hermano por parte de grupos armados de extrema derecha que mataron a miles de personas en los años 80 en Colombia. Lo que yo puedo mostrar como artista es el cambio que ha tenido el río desde épocas anteriores a hoy y de ser un elemento de desarrollo o de progreso a ser un contenedor de cosas desafortunadas. El recorrido artístico de Barcú comprende varias calles en donde aún se pueden ver vestigios de la Bogotá de años atrás. Esta calle empedrada, construida por los españoles, es otro de los caminos para llegar a Casa Factoría, contigua a Casa Siam. Sus muros acogen la exposición de Filippo Minelli. Este artista italiano recorrió Colombia para fotografiar paisajes en donde se vivió el conflicto armado por más de medio siglo. Las formas del silencio. Es una serie ilustrada con bombas de humo que se apropian de estos espacios. La idea me llegó mirando imágenes de manifestaciones políticas donde tiene todo este humo que silencia la imagen de manera, en el sonido y visualmente también. Y ahí tomé esta idea de utilizar el humo como material por visualizar el silencio como una forma física en el paisaje. Christopher Pascal es un bogotano amante de la historia. Él es el director creativo de Barcú y uno de los fundadores del evento. Subiendo por la empinada calle 9, Christopher entra a un lote abandonado que alberga obras de artistas callejeros. Es allí donde recuerda el objetivo del festival. El festival de música, el festival de teatro, el festival de cine, inclusive en el festival de música tienes festival de jazz, festival de rock, pero ya no todo el mundo se está mezclando. Entonces es una magia de Barcú que volvió a unir las culturas, volvió a unir la ciudad, volvió a unir el centro histórico, las historias, la arquitectura y obligar a la gente a caminar en las casas. Y cuando obligas a la gente a caminar en las casas y tener una experiencia y que no sea tan monotemática, se vuelve un festival. En sus recorridos por las capitales del mundo, Christopher se dio cuenta de que los cascos antiguos eran aprovechados para presentar expresiones artísticas. Cae la noche en la candelaria y con ella llega la música. Bandas colombianas que ganaron el proceso de selección del festival, animan al público bogotano ávido de nuevos ritmos. Son estas nuevas propuestas que Malcolm Haynes, programador del festival de Glastonbury en Inglaterra, vino a conocer. Estoy aquí en un viaje de aprendizaje, cada vez que veo una banda siempre le pregunto a alguien, ¿qué clase de música es esta? Me dicen, ¿es cumbia o es salsa? ¿o es música latina más tranquila? Música, arte contemporáneo y cine. Estas son las propuestas de Barcú para activar el centro histórico de Bogotá y para hacer una alternativa cultural que se sale de lo convencional, combinando antiguo con moderno, tradicional con conceptual y nacional con internacional.